Seguirá, trajimos un refresco para que ahorita coman todos. Ah, bueno, ahí ponlo en la mesa, nomás trajimos. No, no lo voy a poner porque luego andan agarrando los chiquis. Pues ya nomás queda como dos tragos. No, pero no, los chiquis andan agarrando y... Pues ya se lo acabaron. Eh, ya se lo acabaron. ¿Qué no fue lo que trajiste ahorita? Sí, lo traje hasta acá y ya se lo comieron. ¿Y qué van a dar de comer? Mole con arroz. Mole con arroz. Sí. Pues ya tenemos... Ah, ya tienen hambre. Sí. Y seguro no comieron. Sí, hola. ¿Sí hay alguien en esta casa? Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Cuegra, buenas tardes. Aquí llegando. Buenas tardes. Llegando. Y trajiste, ¿qué trajiste? Sí, le traje una botellita para la fiesta y le traje, le traje este, un guineadito, miren. Ah, trajiste dolaritos. Sí, para jortar algo y para que usted se cumple algo y para que se va de vacaciones. Ah, unos dólares ya nomás. Y para que compramos al servicio de las botellas y pues para que se cumple. Ah, pues ahora sí va a haber muchos dólares. Suegra, hoy le vamos a dar los 50 pesos que le debíamos. Eso ya luego me los das, hijo, todo te pures. Sí, pues muérdolos adentro de un año, saludos. Ah, yo a la escuela mando más dinero. No, pero es para el servicio de la botella. No, yo ahorita he saludado. Pues ya luego, muérdolos. Corre a mi cuenta, suegra acá, yo lo pago también. Trajimos el refresco, mira, para las pago de eso. No, es que si lleva un refresco especial, eso no. Y ya nomás dos tragos. Ah, ya se lo pagaron. Es que se lo pagaron. Es que el traje ya vacío. No, se lo pagaron. Ahorita compramos. Sobra ahí, le doy 60 pesos. Ya guarda los otros, ya, hijo. Sí, guárdalo, guárdalo, guárdatelo ya. Después, nada, mira. Ya luego que... De Estados Unidos, hijo, ella va... Allá va a dar el dinero con la escoba. Ay, tampoco, sí. Allá se va a dar el dólar con la escoba. Sí, guía, yo la traigo hasta para abanicarme, para el salón y pues para darle a mi suegra que no le haga falta nada. Nosotros también le damos. A veces. Pero pues a veces, a veces no me das. Ay, me das bien poquito, no me cansa. Ya me van a llamar para trabajar, espera, ya conseguí trabajo. Pero ya ni quieres, ni trabajas, porque luego dices que yo te regaño. No, ya me van a hablar, yo creo, ¿verdad? Pero dices que luego... Ah, pero no es que concibe trabajo un día y ya no más porque no le van a subirse a una escalera y las alturas lo asustan y dicen, ay, yo no, porque mi suegra me... Sí, que porque yo lo regaño. Sí, pero porque ella me... Es mi huevón y trabaja. Pero yo no te regaño, hijo. Tú te tienes que subir a dar, ¿verdad? Yo creo que ya me voy, ya me voy. El otro día se alargó que la construcción. ¿Y saben qué andaba haciendo? Andaba ya derrolado con el estado de la vida. ¿Ah, sí? No, sí. Andabas, andabas. Y me llegó todo rosado porque según el tránsulo rosó. ¿A poco estabas haciendo ni sanchacolos a tu vieja, a tu baminuera? No, es cierto. ¿Ah, si hoy se bañó? Suegra, yo le pido mucho para que no le pase nada. Estabas hablando que con una mujer que ibas a llegar allá, que ibas... Es cierto. No, no, ya no te he jurado nunca la cosa. No, no, no te he jurado nunca la cosa. No, no, no. No, no, no. ¡Porque no se está creído! Me voy a llevar mejor mi refresco. No, mejor hay que ir a traer el servicio. No, llévame a traer el servicio al papá. Yo estoy... Cuidadito, andes allá con otras mujeres y te voy a... No, 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 no. No, no, no. Te voy a traer a puro leñazo donde estés allá. Donde estés matido, a puro leñazo te voy a traer para la casa. Ya sabes que te pongo tu leñiza buena cuando no te pego. No, una vara de guásima, voy a cortarle a la guásima. Yo me cuido mucho para que no me digan cosas de las viejas. No, para que lo van a hacer llorar ya. No, pues no, para que no vaya de guásima. Pues adelante las viejas, te voy a traer puros barazos con una vara de guásima. Para que vean quién manda. Vamos, yo te voy a decir eso al servicio mejor. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡Ya lo que tenía! ¡Ya lo que tenía! ¡Ya lo que tenía! ¡La botella! ¡Ya ves, ya ves! ¡La botella y la mujer nos acabó! ¡La botella y la mujer nos salió! ¡Sí, es cierto! ¡Ya no estoy echando mentiras! ¡Pero es que no seas volado pues, hijo! ¡Anda, pues! ¡Ya estás casado! ¡Ya estás casado! ¡No te amasas!